Música Cientos de devotos de San Sebastián participaron en el tradicional tope de los santos como parte de las fiestas patronales de Diriambá. Después de la solemne eucaristía en la Basílica Menor de San Sebastián, salió la imagen rumbo a la ciudad de Dolores, donde se encuentran con sus amigos San Marcos y Santiago de la ciudad de Ginotepe. Como todos los años, el tope de los santos San Marcos, Santiago y el homenajeado San Sebastián fue acompañado de los bailes representativos de cada municipio, como los diablitos, el toro huaco, la vaquita, el viejo y la vieja, entre otras. El tope es una muestra de fervor y fe que año a año se realiza con la participación de cientos de personas que celebran con júbilo a San Sebastián, el patrono de los Diriambinos. Según la historia, en la zanja de Ámbar, ubicada en las costas del Océano Pacífico, en el palmiario de Huehuete, hace aproximadamente 400 años, aparecieron las imágenes de Santiago y San Sebastián. Fueron encontradas por salineros del lugar, había inscripciones en los baúles que lo traían. San Sebastián estaba destinado a ser el patrono de Ginotepe y Santiago el patrono de Diriambá. De acuerdo a la leyenda, las imágenes fueron llevadas a sus destinos correspondientes, pero al siguiente día las imágenes aparecían una en el lugar de la otra, Santiago en Ginotepe y San Sebastián en Diriambá. El sacerdote de la época que atendía las iglesias de Carazo se impactó al ver tal hecho. Las imágenes fueron devueltas al lugar de origen y el hecho ocurrió de nuevo, por lo que el cura párroco llegó a la suposición de que era la voluntad de los santos patronos quedarse donde por sí solos aparecían. Para conmemorar ese hecho propusieron un encuentro el día de la fiesta de cada santo. Es así como nace el tope de los santos, que se es una tradición hasta nuestros días. Y así fue como la imagen de Santiago permaneció en Ginotepe y San Sebastián en Diriambá. Para Noticias 12, Luisa Centeno.